A palabras necias, oídos sólidos ¿Cuántas veces tengo que pedirte que hablemos? ¿Cuántas veces tengo que explicarte que no es cierto lo que dicen? Que murmuren y que digan lo que quieran de mí Que no te merezco, que soy nada lo que demuestro Pero mienten Mira a los que siempre hablan mal de mí A ver si son correctos en su relación Siempre aparentando, engañándose solo por condición Con una máscara siempre ante la gente Una dudosa relación Pero su vida es una tragedia Porque no hay amor Porque no dejan que cada quien viva como quiere La realidad del mundo siempre es diferente a otra No puedo dejar que mi vida la maneje Te estoy hablando En vez de estar oyendo tonterías de la gente Escúchame En vez de estar oyendo tonterías de la gente ¿Qué te parece? Quiere ver Si nos vamos de luna de miel otra vez Sin importarnos nada Gloria Nicole A donde quieras Y sabe como es Déjame gozar Escúchame gozar Escúchame gozar Escúchame gozar Cuenta de mí Al no poder tenerte Al no poder tenerte Me de estar oyendo tonterías de la gente No te creas lo que dicen tus amigas Quiere ver Que por envidia o por maldad Son imprudentes Deja la ira Deja la ira Y goza Son los tuyos ahora Te estoy diciendo que pasen las horas Oye Dame un beso sin demora Son los tuyos Que dure toda la noche Hasta que llegue la aurora Dame un beso